8, 8.40 Dice así Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Este hombre estaba desesperado porque su hija se estaba muriendo. Pero una mujer que padecía de flujos de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Hace unos días escuché a Rubén, que estaba predicando, va por internet, por donde pasan los videos, y él decía que había una mujer que era, no sé si me acuerdo, estaba encorvada, era Rubén. ¿Predicaste? Sí, 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 sí. Que no era lícito que la sanen. Nada más. Y qué nosotros decíamos de eso, ¿no? Qué podíamos pensar. Y yo me ponía a pensar, mi señora está encorvada, está en silla de ruedas. Y si, no sé, si viene alguien y Dios lo usa para sanar, no lo voy a decir. Y dice, che, no, hoy no lo hagas, porque sería una locura. Eso sería una locura. Entonces esta mujer dice que vino a donde estamos, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro. Y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido a poder de mí. Esta mujer, sabiendo que Jesús no iba a la dirección de ella, se podría haber quedado resignada, porque Jesús iba por otro lado, y no tenía cómo llegar hacia él. Pero hizo lo posible. Y dice que alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Y dice Jesús que sintió poder, que salió de él. Yo tenía, en estos días estuve hablando con un maestro de la palabra, que él también dice que hay que esperar al Señor. Y no está mal. Que ya está todo consumado, ya está todo hecho. Pero al pensar así, lo veo que muchas veces nos quedamos conformes si nos pasa algo, y puede ser que estemos haciendo mal, que decimos al Señor, ya va a venir, ya lo va a hacer. Pero esta mujer no se quedó en esa situación. Salió y buscó encontrarse con Jesús. Fue y tocó el borde, nada más, del manto del Señor. Y Dios reconoce que salió poder de él. Esto tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Cuántos problemas nos sentimos que en nuestra vida no se van a solucionar? Y nos conformamos y nos quedamos, bueno, ya va a pasar esto. Y así pasa muchas veces que nuestra fe se encajona. ¿No? Y no ponemos por obra, no nos ponemos a mover, a buscar la bendición del Señor. Y sobre esta palabra, quería ir a Lucas, que no se le vaya. Lucas 19. Es un hombre muy conocido, chiquitito, medio bajito de estatura. Rubén el sabio. Saqueo. Saqueo dice que era como el de la DGI de ahora, ¿no? DGI no, ahora aquí está la DGI no. Aquí está la... ¿La FI? La FI. El jefe de la FI. Vendría a ser, no, algo así. Vendría a ser el jefe de la FI. Dice que así, que sacó, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol, psicomoro, para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Yo en esta palabra estoy viendo que Saqueo quería ver quién era Jesús, no sabía lo que lo esperaba. Él quería ver, tenía esa curiosidad de ver quién era Jesús, ¿no? Y dice que, que buscó la manera, pero estaba lleno el lugar. No tenía dónde, dónde poder verlo. Y se le ocurrió subirse a ese árbol. Y yo siempre creí que, es como decía la hermana, que hay que leer un poco, yo me creía que el árbol era bajito, era chiquitito. Y cuando empecé a indagar, no, tenía de ahí de 7 metros a 17 metros. Yo creía que era un árbol bajito, ¿no? Decí como, entonces dije, bueno, se subió. Pero este estaba loco, en serio, porque era bastante alto el árbol. Y lo quería ver. Y dice que se subió ahí, y el pueblo lo miraba, porque era el que le cobraba los impuestos, el que los estafaba también, porque no solo cobraba, cobraba, se guardaba algo para él. Y dice que él se subió al árbol a tener ese encuentro con Dios. No sabía que Jesús lo iba a llamar. A Jesús le causó, le hizo como, al verlo lo llamó. Al ver que hizo esa, esa forma, eso de subirse al árbol, hizo que Jesús se interesara en él, ¿no? Muchas veces lo que hacemos en nuestra vida, hace que Jesús ponga sus ojos en nosotros, que no tengamos cuidado de lo que va a decir el otro. Y dice que saqueo, cuando se encuentra cara a cara con Jesús, Jesús le dice, saqueo es necesario que yo hoy pose en tu casa. No era solamente quedarse en el encuentro, muchas veces buscamos, corremos atrás de, hoy se ve atrás del Papa, atrás de pastores conocidos, de profetas, y siempre puede ser que estemos en esa situación, nada más buscando, ¿no? Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, nada más nos quedamos ahí. Y en esta parte Jesús le dice, saqueo, date prisa, date prisa, es necesario que yo pose en tu casa. Jesús quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida. Quiere que le demos el lugar, ¿no? Como el primer lugar. Y saqueo lo hizo. Pero dice que solamente no se quedó con, con que entró Jesús en su casa. Dice que, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo, señor, ve aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo es defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya estaba bastante loco ahí, ¿no? Saqueo, porque a lo que le había sacado, se le iba a dar cuadruplicado. Esto quiere decir que no queda solamente con tener un encuentro con Dios. Necesitamos con los hechos, con nuestra vida, reflejar que en verdad está Jesús en nuestra vida. Y saqueo lo hizo, porque saqueo devolvió y cuadruplicó lo que había estafado, lo que había hecho. Nuestra vida no va a ser nada más en decir, tengo un encuentro con Dios o soy cristiano. Tiene que haber un testimonio, tiene que haber un cambio de actitud. Y dice que saqueo lo tuvo. Entonces saqueo puesto en pie dijo, Señor, ve aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es defraudado, alguno se lo vuelvo duplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. Porque el hijo, el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había podido decir. Yo lo que les quiero con esta palabra decir a mí, el Señor me habló muy fuerte con esta palabra, porque no queda nada más que mostremos que somos cristianos, que andemos con una Biblia, o que cantemos en la iglesia. Tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que, en verdad el que robaba no tiene que robar más. Los hechos tienen que demostrar que está Jesús en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo lindo, que podamos hacer un balance hoy como estamos. Si estamos engañando, si mentimos. Todas esas cosas también repercuten en nuestra vida cristiana. Y la verdad que es un testimonio este de saqueo que siendo un hombre que ni creía que iba a... Él lo quería ver a Jesús. Y tuvo ese encuentro. Es importante hacer un esfuerzo muchas veces. El de buscar a Dios. Está bien esperar que nos va a dar la victoria, pero tenemos que hacer algo de parte de nosotros. Y así como saqueo se subió al árbol, no quiere decir que hoy salgamos todos arriba de un árbol, lo pongamos, pero en verdad tengamos esa fe como tuvo saqueo, como tuvo esta mujer que fue detrás del manto de Jesús a tocarlo, creyendo que en verdad Dios le iba a salir. Dios le iba.